1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 María Blanco Uranga Es el suyo Mabú Un proyecto no personal, aunque responda a las siglas de tu nombre Bueno, si lo tomamos como no personal, el que lo comparto, comparto este proyecto con otra persona Yo te diría que es lo más personal que he hecho nunca porque son mis canciones, son mis composiciones Pero sí que es verdad que es un trabajo en equipo que desde el principio hemos intentado que no fuera solo un trabajo de una autora Con eso de que cuando te pones a amplificar tus canciones para que suenen muchas cosas No sea solo lo que es mi voz y una melodía Entonces sí que es verdad que aquí en el camino entró Charlie para hacer que esas armonías fueran por otros lugares Ese sonido también de guitarras, de ambientes muy etéreos Y al final eso se consigue trabajando en equipo y buscando un sonido propio Al fin y al cabo es lo que queremos todos en la música, todos los artistas ¿Y María Blanco Uranga, natural de...? Pues yo nací en Madrid Pero siempre me he considerado de Bilbao porque... Porque los de Bilbao nacen donde os da la gana Me han bautizado en Bilbao, todas mis familias de Bilbao Y yo tengo toda mi cuadrilla y porque me pasaba a caballo entre Madrid y Bilbao a la par Y mi corazón está en Bilbao, sí Charlie por ejemplo es de Bilbao también Pero resides en Madrid ahora Residimos en Madrid y en Colmenar Viejo, sí En Colmenar Viejo, anda Vamos a ver, a muchos músicos les preguntamos que de dónde les viene esa vena artística En tu caso es difícil de averiguar de dónde ha llegado Porque podemos hablar de Sergio Estivali, Mocedades, vamos a ver, ya el apellido Uranga es mucho en este país Sí, está claro que yo me dedico a lo que me dedico porque mi referencia más cercana son mis progenitores Que son Sergio Estivali Y evidentemente eso ha hecho que la primera profesión que me imaginara cuando era pequeña Fue la de actuar, la de ser cantante Sí que es verdad que después llegó la parte más creativa, ¿no? De hacer mis propios temas y de ser compositora, ¿no? Y bueno, digamos que eso Venir de la familia de la que vengo me ha facilitado el haberme lanzado a la piscina De dedicarme a algo que me gusta Que muchas veces es muy duro y es muy difícil tomar esa decisión Porque muchas veces la vida te lleva a ir a lo seguro A un trabajo fijo Sin depender un poco de lo que mueva tu arte, ¿no? Que es un poco lo más complicado Y la verdad es que creo que hemos tenido suerte Que cada vez más gente nos conoce Y que hemos podido hacer que esto sea un trabajo Y te arrollaron desde el principio en tu familia Sí, de hecho, recuerdo, mi padre me grababa maquetas en casa Y en el estudio que teníamos A mí y a mi hermana Mi hermana también se dedica a la música Bueno, el teatro musical Y fue una mañana, le dije Que me habían cogido para cantar en una banda A mi padre me felicitó y le dije Pero no sé si quiero porque lo que quiero es hacer mis canciones Y entonces me dijo que fuera a muerte por ello Y eso ya empezó, el proyecto Mabú Empezó en 2008, si no me equivoco Sí, comenzamos en 2008 Cuando conocí a Charlie Yo estaba en una banda de versiones De reggae, nacía de corista Y esa misma banda me presentó a Charlie Yo ya tenía unas canciones que más o menos Estaban muy verdes Las tenía sin, no sé Estaban el esqueleto de las canciones Y buscaba a alguien que me ayudara a eso A montarlas Bueno, que me enseñara Que me enseñara lo que es hacer canciones Grabar canciones Y por ahí entró Charlie A casi nadie le gusta A casi ningún músico le gusta Que le etiqueten A vosotros creo que especialmente Todavía menos si cabe No, no es que no nos guste Es que yo no sé etiquetar Yo prefiero que nos etiqueten Pero claro, cuando te preguntan Si tuvieras que poner una etiqueta a tu música ¿Cuál sería? Es que las etiquetas están... Hay tantas... A mí de las que he leído Una que me ha gustado mucho Es lo de Pop Onírico Bueno, esa es una etiqueta Que encontramos Digamos, para justificar O por lo menos Acercarnos de alguna manera A la gente Que nunca nos había escuchado Qué tipo de Pop hacíamos Porque está claro que hacemos Pop Pero es que es un saco tan grande Que muchas veces Con poner solo Pop Te puedes pillar los dedos Porque no es Pop que sale En las radiofórmulas Con la... No es la fórmula habitual ¿No? Tampoco no llega a ser canción de autor Del todo Entonces, como nos sentíamos más dentro del Pop Pues hay una etiqueta en Estados Unidos Bueno, en anglosajona Que es el Dream Pop Pues un poco el Pop onírico Así como eso Con ambientes muy... Mucha rever Ambientes muy... Etéreos ¿No? Y evocadores Melodías así también muy... Melancólicas Quizás sea un poco Lo que más se acerca A lo que hacemos Esa descripción ¿No? A mí ya te digo Que me cuadra Me cuadra Cuatro trabajos Si no me equivoco Ya... Bueno, son seis Son seis Lo que pasa es que... Sí El primero El primero fue un EP Que se llamaba Hello El primero fue un EP Ese EP Lo extrajimos de un disco Que ya lleva grabado Lo extrajimos como Digamos como Lo lanzamos Como de avanzadilla Para ver A quién Atraíamos Y después salió El primer EP Que fue Buenos Días Después le han seguido Detrás de las luces Buena aventura Y por el cumplimiento De nuestros diez años De carrera Nos hicimos un directo Un disco en directo Con... En estudio uno En estudio uno Con canciones compartidas Con canciones míticas De la banda Compartidas con Pues con todo Amigos del mundo De la música Están Niquel Erenchu Nizal Mi madre Estivalizuranga Marlango La oreja Van Gogh Morgan Están todos Os deben querer muchísimo Sí Desde luego Porque ese disco Si no hubiéramos sido Todos colegas No habría estado pagado Así que sí Tenemos la suerte De que dentro De nuestro gremio Nos quieren mucho Nos aprecian Y se suman A la locura Y ya El último disco Que vino después Que salió hace un año Justo un año El 20 de novie... 21 de noviembre Hoy estamos a... 24 24 El 21 de noviembre De 2021 Salió un año después Que es ese que tienes ahí Un año después Cuéntanos La presentación es chulísima Sí Este disco Aparte de... Es bonito por dentro Y por fuera La verdad Este disco Es un disco conceptual Que sacamos Por partes Es tan conceptual Porque habla de las cuatro estaciones del año Lo que a nosotros nos evocan Las estaciones del año Un ejercicio de sinestesia A que nos suenan Esas estaciones Un poco copiando a Vivaldi Y... ¿Quién es ese? Uno Y tuvimos la suerte también De poder editarlo físicamente Gracias a una... Aparte de nuestra discográfica Gracias a una marca de vinos Ponte de Aboga Que es vinos de autor Que nos permitió crear el... 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 El packaging Con todo material Reciclables Reciclables Tinta... Papel piedra Y tinta vegetal Entonces Para nosotros es Pues una joya Una joya Por todo, ¿no? Por el valor que añade Esto que te acabo de decir De... De... De cómo está... Cómo está hecho físicamente Y luego porque Para nosotros fue Un... Un... Musicalmente Un... Un trabajo que teníamos Muchas ganas de hacer Que llevábamos cuatro años Sin editar nada nuevo Y... Y bueno Lo disfrutamos mucho Porque de hecho Lo hicimos en muchas partes ¿No? En... 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 A lo largo De un poco más de un año ¿Cómo le explicamos lo de la sinestesia? Que a mí es un término Que me encanta A la gente Porque una canción Te puede traer Sentimientos O sensaciones A todos los sentidos A ver Digamos que esto es Muy... Muy... Muy obvio ¿No? ¿A qué te suena el verano? Una canción de verano Te suena... ¿En verano meterías canciones alegres o tristes? ¿No? Es como que el verano Sale el sol Los días son más largos Digamos que el estado de ánimo Del verano es Básicamente positivo O el invierno es como más triste El otoño más melancólico La primavera pues Como más... Como... No sé Como que nerviosa ¿No? El despertar El despertar Entonces La música tiene mucha relación Con las emociones ¿Por qué no también ligarla A las etapas del año? Los cambios Eh... Yo... Eh... En concreto Eh... También quería... Me gustaba reivindicar la idea Así como he dicho Que en verano Normalmente Te suelen gustar Sueles identificarte más Con un estado emocional Positivo Eh... Las letras de verano Eh... Hablan de ansiedad Y de depresión Eh... Porque yo tuve que hacer Un ejercicio muy profundo Eh... En... 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 En esta época del año Y para mí el verano Siempre ha sido Al contrario ¿No? Para mí el verano Siempre ha sido Bueno, no Siempre no De unos años aquí Siempre ha sido Como una... Como una época muy Muy parada ¿No? Muy calor ¿No? No, no, no No lo he... No, no Para mí no es Eh... Cien por cien Feliz ¿No? Y me gustaba también Reivindicar eso ¿No? De por qué Se nos tiene que Que emocionalmente Que ver bien En... ¿Por qué tenemos que estar Bien en verano? ¿Por qué tenemos que Tener la sangre alterada En la primavera? ¿Por qué Pues me imagino Vamos en casa De tus padres De tu familia Habrá mogollón De vinilos LP Estar No sé qué No sé cuántos Se lanzaba un disco Lo ponían en las radiofórmulas Vosotros ya habéis empezado En una época En donde las redes Han sido vitales Para vosotros Sí Nosotros empezamos Con una red Que se llamaba MySpace Que ahí tenías La cajita Donde podías subir Las canciones Que se estaba Yo no sé Por qué se ha perdido eso Venía increíble En Facebook No puedes escuchar Canciones Tienes siempre Que generar el vídeo Para que la gente Escuche la canción Porque si no tienes un vídeo La gente no escucha la canción Porque no se va a meter En el link del Spotify Porque no mucha pereza Porque mi móvil No tiene descargado el Spotify Entonces me va a llevar A otro sitio A mí MySpace me encantaba Realmente Pero empezó así Empezó Empezó La gente nos empezó A conocer A través de esa plataforma Para nosotros Yo Me Que he nacido O he crecido Con las redes sociales Yo me di cuenta Que si no salías En la radio Era una buena manera De llegar al público Con no salir en la radio Me refiero A la radio comercial Pues eso Las radios comerciales Entonces Para nosotros Facebook Empezó como Una manera De conocer también A la gente Que había detrás Porque la gente Tiene muchas cosas Que contarle A los artistas Muchísimas Yo me doy cuenta Todos los días Que nos subimos A un escenario Y luego nos bajamos Y alguien te cuenta Algo siempre Anecdótico Que le ha pasado Contigo Con tu música O lo que Se le ha ayudado Le has ayudado A superar esto O la banda sonora Es la banda sonora De mi boda Entonces La verdad es que La manera En la que Las redes sociales Te acercan Al público Es también Una herramienta Muy potente De difusión Que la gente Comparta también Las canciones Que le gustan Del perfil De música Que sigue Las compartan Con otra gente ¿Y ha sido A través de las redes Sobre todo Como os habéis Hecho conocidos? Bueno Quizás Si que es verdad Que nos ayudó Mucho Empezar En una discográfica Multinacional El primer disco Se editó Con Warner Y a ver La promoción Al uso También hace Pero yo estoy convencida De que si no Tuviéramos No hubiéramos Empezado Con las redes sociales Es que eran Eran el futuro Es que no eran el futuro Era el presente Y ahora Y ahora Ya empezamos a decir Que las redes sociales Son el presente Pero hasta hace dos días Es que son el futuro Son el futuro No, no Es lo que hay ahora Te voy a hacer una pregunta Que a lo mejor es muy tonta Pero ¿Dónde se puede conseguir Este CD? En los conciertos Bueno Hay distribución física En tienda Creo que es en En FNAC Y en Corte Inglés Pero realmente Donde más se venden Los discos O por lo menos En nuestro caso Son en los conciertos Para nosotros Es una Es un Es un Para nosotros Un disco Es la excusa Para salir a tocar O sea Realmente El hacer el disco Si Mola mucho Porque Que lo Pero Los directos El disco Lo haces en un momento En un momento determinado Eligiendo Cierto tipo de sonidos Que luego Dentro de un año Igual No lo hubieras hecho igual Entonces para nosotros El disco es Un momento Que luego El espectador Se puede llevar Si quiere Ese momento A su casa Porque el concierto Le ha gustado mucho Pero realmente A nosotros Lo que nos mola Y donde nosotros Nos sentimos Que estamos haciendo Nuestro trabajo Es tocando No haciendo No haciendo Los discos Si que es verdad Que son Bueno pues antes Eran una forma De incluso De ser negocio Ahora ya no es Tanto negocio La gente no tiene Para meter el CD En el coche En el ordenador Ya hace mucho Que no Está desapareciendo Ahora bueno Pues se podrían Hacer vinilos Los vinilos Cuesta mucho hacer Porque tardan Muchos meses En fabricarse Entonces tienes Casi como que hacer Como que mandar A fabricar El vinilo Antes de entrar En el estudio A grabar las canciones Para que llegue Llegue todo A la vez No sé Es un El disco Es un Es un objeto Que Que no sé Muy bien No sé muy bien Que Para mí Si tiene mucho valor Pero no sé Muy bien A dónde va A dónde van a llegar ¿Sabes? Para lo de los vinilos Si quieres Ya hablaremos Porque hay un amigo De Vinilruth Que es De las tres fábricas Que hay en España Pues una está en Madrid En Arjete Y te lo hace En ocho o diez semanas ¿En serio? En serio No en seis meses No, no Ocho o diez semanas Madvinil Ya te pondremos En contacto con él Pues sí Pop onírico Pop intimista Eso también está claro O íntimo No sé si intimista O íntimo Íntimo ¿Cualquier escenario Es válido? ¿Perdón? ¿Cualquier escenario Es válido? Pues yo me leí Un libro Que se llamaba ¿Cómo funciona la música? De David Byrne Que claramente Te contestaría No La ópera Solo se puede escuchar En la ópera O debería Solo escucharse En la ópera Nuestro tipo de música Sí que es verdad Que se agradece mucho En sitios Como el que vamos a hacer hoy En salas Sí ¿Sabes qué pasa? Que nosotros ya Tocamos donde podemos Pero sí que Sí que hay Un escenario ideal Para escuchar esto Y sería Un teatro Un teatro Un teatro Pero a pesar de ello Hacemos garitos De copas Pero sí que creo Que hay Que hay Mucha diferencia Cuando la gente Va a un sitio O otro Y os veis en un Within En festivales De verano Etcétera Etcétera Donde la gente Está Creo que el formato Festival Como Grande Creo que no es No sería Nuestro lugar ideal Creo que sería Bueno Nosotros los festivales Que hacemos Suelen ser Más pequeños Más sostenibles Muy relacionadas También con el vino Con el Con Un modo de vida Un lifestyle Así como No sé Pues un Festival Más recogidos No No me veo La verdad es que No me veo En un Withing Pero no porque Me veo haciendo Más Seis Teatros Pice No por No por La No por La Por la Por la Poca Ambición De Un Withing Es que Depende Depende Mucho El otro día Estuvimos Charlie y yo En un concierto De Boníver En el Withing Que claro Llevaba un equipo Que se te Un equipo de sonido Que se te iba a la olla Eso Tienes que ser Tienes que poder Llevar ese equipo de sonido Para que suene Realmente Como si estuvieras En un teatro O sea No en un teatro Sino como Como que Que a la gente Le penetre De verdad Lo profundo De la De la De la De la Música Lo profundo De De la Música Íntima Y has dicho Dos o tres veces Lo de sostenible La música No solo el formato De vuestro disco Pero parece que te preocupa Bastante Contamina Contaminamos un montón Sí Bueno Más que me preocupa Me parece que es lo que deberíamos Pensar Todos deberíamos pensar en ello ¿No? ¿No? A lo loco ¿No? Hacer Decir Vamos a montar Un macro festival Que la gente Se va A flipar Porque tal Y luego Eso La gente los concibe Como fiestas de pueblos Que es como ¿No? Como Muchas veces No se sabe Si van por la música O no Es como todo muy Eso Muy festivo Que no está mal Pero que No sé Yo me identifico Más con otro tipo De festival Le pedimos a todas Las artistas Que pasan por Vinilrud Que elijan Un disco Sea por el motivo Que sea ¿Con qué disco Te quedarías Ahora En este momento? En este momento Yo me quedo con Far De Regina Spector Que es una de mis Autoras favoritas ¿La ascendencia rusa? ¿O me estoy liando? Sí También la vimos En el Price Hace Bueno Ya hace mucho Sí Y me Me encanta Ese disco me encanta Igual mañana te digo otro Sí Eso suele pasar también O sea que tranquila Y ya simplemente Ya bueno Se nos acaba un poquito El año Ya pues Hacer lo típico ¿Cómo apunta el 2023 Para Mabú 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 Bueno Vamos a Vamos a Intentar sacar algo nuevo Vamos a intentarlo Pero de momento Seguir tocando Donde podamos Y seguir pensando En 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 ofrecerle A la gente Que ya está La Los mejores Las mejores presentaciones Posibles Y Y sí O sea Me da cosa A pillarme los dedos De decir Vamos a sacar Cosas nuevas Pero sí Tenemos ya Las ganas De Pues bueno De despedir un poco Un año después De seguir tocándolo Pero de ir De ir proponiendo De irles proponiendo A la gente Otras 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 cosas Me encantaría Contar con Con más artistas Para que colaboren Con Mabú No sé si lo voy a conseguir O no Lo haremos Bueno A tu madre Siempre la tienes ahí Mi madre Siempre la tengo Y hablando de tu madre A lo mejor Es una pregunta Totalmente Fuera de lugar Pero bueno ¿Cuántos años tiene? Mocedades Tiene un público Extenso No Lo siguiente Sergio Estivaliz Tres cuartos De lo mismo Tú le recomendarías A los seguidores De Mocedades De Sergio Estivaliz Que fueran A un concierto Vuestro No sé Bueno Me gustaría aclarar Que Mocedades Que es el nombre Que es el nombre Que es más grande En realidad Lo que yo le recomendaría Sobre todo Al público Del consorcio Que es donde está La formación Sí Porque ahí Sigue existiendo Sigue existiendo Mocedades Por otro lado Sí Sí Se lo recomendaría Quizá Mucha gente Vendría Por la cosa Objetivo Que sea O el público Objetivo Claramente Pero sí Que Sí que creo Que podrían Disfrutarlo Porque es música Es agradable Sigue siendo Sigue siendo Muy melódica Entonces ahí Sí podrían Encontrar Un poco Algo Algo Que disfrutar Que sí Hombre Que sí Que vengan todos Luego ya Si no quieren volver Que no me iban Eso ya es otro problema Eso es María Blanco Uranga Ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias Y nos seguimos viendo Y cuando presentéis Algo nuevo Pues contad con nosotros De acuerdo Gracias A vosotros Hasta luego